Caídas en las bolsas europeas a la espera de la FED. La Reserva Federal revisará hoy sus previsiones económicas. El mercado espera que el Banco Central reafirme su política dovis en materia de tipos, lo que sería bueno para las bolsas. Volviendo a España, todas las miradas han estado puestas en la Junta de Accionistas de día. Finalmente, la propuesta de Friedman ha vencido gracias a la escasa asistencia. Especial atención también a las nuevas previsiones del Banco de España. La institución prevé que el déficit público duplique el pactado con Bruselas. En el Frente Empresarial destacan también las caídas del DAX alemán, lastrado por BMW y Bayer. También Google, que ha sido multada por tercera vez por Bruselas. En Wall Street, los futuros vienen con subidas a la espera de Powell. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.